Pasamos a temas que se desprenden de casa presidencial y es que Honduras espera para la próxima semana la llegada del primer lote de 212 mil vacunas de Pfizer, lo que vendrá a fortalecer las jornadas de inoculación que se realizan a nivel nacional. Roberto Cosenza, subsecretario de Salud y coordinador contra la pandemia en la zona norte, detalló cómo está el calendario de llegadas de las próximas vacunas. El Recurso Humano fue capacitado con los lineamientos técnicos para poder administrar lo que es la vacuna de Pfizer de 212 mil 940 dosis que serán aplicadas como primera dosis a nivel nacional. De igual forma, para este mismo mes de junio se espera un lote más de la vacuna de AstraZeneca, en el cual se habla de 187 mil 200 dosis de la vacuna de AstraZeneca mediante el mecanismo de COVID-19. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández suscribió un contrato por la compra de 4.4 millones de dosis con la farmacéutica Pfizer. El primer cargamento llega entre miércoles y viernes de la próxima semana. El presidente Hernández garantizó que antes de que termine el año se habrá vacunado a 7.7 millones de hondureños. Decirles que el flujo es el que va a ir determinando cómo vamos avanzando. Creo que a finales de junio, julio, agosto y septiembre, más bien vamos a tener que contratar más personas que vacunen. Así es de que aprovecho para decirle a aquel que quiere hacerse pasar por la parte de enfermeros auxiliares. Nosotros les ofrecemos una beca, pero sacarían primero el módulo de vacunación y nos ayudan a vacunar durante 4 o 5 meses y después se quedan estudiando completamente la parte de enfermeros auxiliares.